Bueno, quiero saludar al abogado Julián Mesa, nos atiende a esta hora. Doctor Mesa, buenos días. Muy buenos días, Julio. ¿Cómo están? Saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan. Pues, ¿cómo le parece? Que yo no sé por qué razón, pero usted sabe que el periodismo es así. Juan Pablo Calvás se puso a mirar inventos de solicitud de patente, la superintendencia. Y se encontró con unos inventos muy interesantes de Fabio Ochoa. Y nos quedamos pensando, ¿este será Fabio Ochoa, Fabio Ochoa? Pues resulta que sí es Fabio Ochoa, que naturalmente está privado de su libertad y está cumpliendo con una pena, una pena larga en los Estados Unidos. Pues emplea su tiempo, que tiene mucho tiempo, en inventar. Doctor Mesa, ¿hace cuánto que su cliente o su representado está trabajando en inventos como el que están patentando? Bueno, Julio, es una historia bastante larga, como usted lo mencionaba. El tiempo, pues, que hay, es bastante, y desde el año 2010 se viene realizando, pues, por parte del señor Fabio Ochoa Vázquez, una investigación sobre energías limpias, que genéricamente se denominan HOPS, Hidrooxianic Power System. Y, con base en eso, han salido distintos inventos con posibilidad de patente. Dentro de esos, los dos que seguramente fueron los que Juan Pablo pudo ver en la publicación de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Eso quiere decir que Fabio Ochoa, que, pues, es considerado un colombiano de alto valor para las autoridades norteamericanas, está en una cárcel de alta seguridad, o mejor, está en una cárcel que puede ser de alta seguridad, pero que tiene facilidades para que él pueda trabajar esas aptitudes que tiene de inventos? Bueno, no sé si las facilidades, Julio, porque los documentos a los que yo he tenido acceso como documentos originales son manuscritos realmente, incluso, pues, las gráficas son hechas a mano con elementos de poca longitud, con todas las restricciones que un centro de detención va a tener, incluyendo la posible consulta de bases de datos en Internet, que también es un asunto súper limitado en un centro de detención. Pero sí, con esas facilidades, con su inteligencia, creatividad y con todo el conocimiento, pues, ha hecho unas propuestas del señor Fabio Ochoa, que es importantes, al punto que yo y la oficina, pues, en la que dirijo, pues, decidimos iniciar estos procesos de patentamiento ante el Estado colombiano. Y, doctor, pues, llama la atención que son dos patentes específicamente que ustedes están solicitando en nombre del narcotraficante hoy preso en Estados Unidos, y uno de esos, pues, es un aparato que se llama vejiga submarina que produce energía limpia en el océano, otro es la batería justamente para esa vejiga, y yo quiero saber, pues, él cómo hace para conocer todo eso, cuánto tiempo le ha dedicado a eso y en qué consisten esos inventos. Bueno, muchas gracias, Luisa, te cuento. Los documentos datan desde 2010. Esto no quiere decir solamente que fue en el momento en el que el señor Fabio Ochoa Vázquez decidió poner lo que tenía en su cabeza en papel para que lo podamos conocer. Entonces, al hacer todo este desarrollo, pues, van surgiendo distintas posibilidades. El conocimiento, pues, la edad del señor Fabio Ochoa ronda poco más de 60 años. Y él ha puesto, pues, todo esto en aras de generar energía limpia. Me preguntas por los dos inventos que estamos solicitando la patente. El primero es una vejiga, es un lugar de almacenamiento que se puede utilizar en profundidades para aprovechar justamente la presión de la atmósfera que tenemos en el agua. Entonces, ahí se puede hacer un almacenamiento de gases, principalmente hidrógeno. El otro invento, que ya es la batería como tal, es la posibilidad de aprovechar esa energía acumulada para la generación. Utilizando, pues, el principio que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Aquí va a estar en unos procesos de acumulación y luego de liberación. Haciendo que en todos estos estudios, pues, la ingeniería que hicimos resulte viable y eficiente este mecanismo para el sector energético. Doctor Mesa, más o menos, más o menos con buena conducta y con trabajos como este que usted nos cuenta, no sé si le dé algún beneficio a su pena, pero más o menos en el mejor de los casos, ¿cuándo él saldría de la cárcel? Julio, esa información no la tengo. Yo soy abogado dedicado a temas de propiedad intelectual, patentes, marcas, software. Y en este momento, pues, sé que estos asuntos han sido tomados en cuenta por la defensa de la inocencia del señor Fabio Ochoa y de todos los recursos que ha interpuesto. Los está utilizando el despacho correspondiente de abogados en Estados Unidos. Al él estar adelantando estos inventos en territorio norteamericano, ¿la patente que usted pide para Colombia también cubre Estados Unidos? Julio, nosotros tenemos un tratado internacional que es el Tratado de Cooperación de Patentes. Y con base en eso, pues, una vez revisemos el resultado del patentamiento acá en Estados Unidos, podríamos empezar a hacer el agotamiento de fases internacionales en otros países, como Estados Unidos también podría ser. Estas dos que encontramos, estas dos solicitudes de patente que encontramos en el último, en la última Gaceta de la Superintendencia, ¿son las únicas o si yo me pongo a mirar en Gacetas anteriores me va a encontrar con que tenemos a un inventor prolífico que está buscando patentes y demás patentes de tiempo atrás y no nos lo habíamos pillado? No, estas son las primeras que cumplen con todo el rigor formal para estar en este momento del proceso. Sin embargo, hace ya tres años hicimos el depósito de una obra literaria de contenido muy científico ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Esta obra está inédita, es un manuscrito de más de 250 páginas donde hay varios inventos documentados. Todos ellos, unos, pues, los más emblemáticos han sido estudiados ya con la parte de ingeniería para hacer los cálculos de viabilidad y por eso es que hemos podido tener el proceso ya de patentamiento adelantado. Es posible que más adelante iniciemos proceso con otros inventos. Doctor Mesa, muy amable, gracias por atendernos. ...en confidencialidad. No, con mucho gusto, Julio, pues, y atento con estas cosas que es importante, pues, el tema de la innovación donde venga, si nos permite, pues, hacer cosas buenas. Bienvenido y muchas gracias nuevamente por la escucha. Muy amable. Qué interesante, Juan Pablo. Bueno, pero Alberto, hay que estar un poquito desparchado para ponerse a leer el boletín de patentes de la superintendencia a las tres de la mañana. No, yo creo que hace parte del tema de la felicidad, ¿no? Si me hace el favor, me respeta. Es la Gaceta. ¿Qué felicidad puede haber, Félix? Usted tres de la mañana a mirar inventos que patenta la gente. Sí, no, sobre todo... Y con Cósmica acompañando. Pues, por supuesto, porque hay gente que patenta cosas para gatos. Entonces, yo estoy como... Atento, yo miro, mire, por ejemplo, esta vejiga submarina puede servirnos para algo. Y cuando yo le veía... Pero, ¿quién es este? 99.9% de todo eso sirve para nada. No, no sé lo del señor Ochoa, pues. Me parece valioso que uno, pues, en la cárcel quiera aportarle cosas a la humanidad y reconocer... Sí, lo que no se entiende es leer la Gaceta a las tres de la mañana. No, el doctor. El doctor, Alberto. Es que yo no le quise contar eso al doctor porque me dio pena. Mire, y el señor, además, se lee la Gaceta de las Patentes de la Superintendencia. Sí, ya se le agrava en el cuadro clínico. Sí, no, eso sí es complicado. No, eso da alegría. Usted no imagina, doctor Casas, porque usted, ¿de qué cae en cuenta? Usted cae en cuenta en que... Pues, hay creatividad en Colombia. ¿Cómo no? Hay hombres y mujeres que están construyendo para el país.